Bien mi gente, muy buenas noches, soy Félix Mejía y esto es Desarrollando como cada lunes, miércoles y viernes por Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas. Hay mucha gente que se encuentra extraño, Mark, que sea yo que esté hoy haciendo la presentación, pero es que nuestro hermano y amigo Mark, Marcos Castillo, no está con nosotros por razones ajenas a su voluntad. Yo espero que se integre con nosotros lo más pronto posible, ¿verdad Javier? Que ya el lunes esté aquí. De todas formas, hoy tenemos una entrevista fabulosa, hoy vamos a estar hablando precisamente del tema de emprender, vamos a conocer a un joven emprendedor de la República Dominicana exitoso, vamos a estar hablando hoy con Santonia Costa de RD Import, más adelante, pero no sin antes, quiero presentar a mi compañero y hermano Omar Roja, Marcos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, buenas noches, gracias querido público televidente, Radio Escucha, que ya conecta con nosotros como es de costumbre todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Y así como dice Félix, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a Marcos donde quiera que te encuentres. Yo sé que el día de hoy estás ausente por razones personales, pero eso no le quita lo gran, el gran contenido que vamos a llevar a tu nombre y con las grandes personalidades. Pero lo que él sabe es que aquí hay bebida hoy, manito. Sí, sí, aquí hay bebida, aquí la vaina está buena porque hoy es viernes. Pero tú sabes quién es viernes, ¿sabes? 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 ¿Quién nos guardó? ¿Quién? Nuestros hermanos Javi Conde, que está por aquí también el día de hoy y acompañándonos como cada lunes, lunes, miércoles y viernes. Dímelo Javi, ¿cómo estás? Ahí estoy, ahí estoy ya, llegando ya... Bueno, llegando, ¿no? Tú no estás ausente, tú no estás ausente. No, 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 tú no estás ausente, no, que estoy... Encantado, que hoy sea viernes, y entre otras cosas porque mañana también trabajo. Sí, sí, realmente, bueno señores, vamos a entrar ya en materia, vamos a estar hablando y dando a conocer a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros hoy, Santoni Acosta Marchena, de RD Impolio. Santoni, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno, qué bueno es estar con nosotros. Mira, Santoni tiene algo que es un joven que realmente a mí me llamó la atención. Yo soy un consumidor del producto que ellos venden y específicamente en el tema de la chaqueta. Yo no sé, Santoni, si esa chaqueta la vende tú, la que tú traes puesta hoy. Sí, la vende, o sea, es la primera que se agotó. Esa chaqueta tiene un color... Esa chaqueta tiene un color que Dios se lo bendiga, me encanta ese color, realmente es un color muy bonito. Ya yo tengo la mía de ese mismo color, pero ya en vez de hablar de mí, vamos a conocer un poco de ti, dime de dónde tú eres, eres dominicano, de qué provincia del país eres, dime, cuéntame algo. Bueno, nací en Santo Domingo en el 1990, tengo 31 años. O sea, que tú eres más joven que tú el que está aquí. Ah, para que veas, para que veas. Empecé a estudiar en la universidad muy joven, de los 18 años de que terminé. Empecé la universidad, empecé lo que es a tratar de aprender siempre. Y de ahí me fui desarrollando, de ahí fue que empezó todo. Ahí fue que empezó todo. Y cuéntame de RD Import, por qué el tema de la vestimenta, y no solamente la ropa, sino la ropa casual, la ropa formal. Bueno, entendíamos que en el mercado hacía falta como algo que se enfoque en ropa casual, en ese tipo de ropa. También tiene mucha cabana, todo ese tipo de ropa casual que usan. Personas que lo usan para salir, pero también personas formales que lo pueden utilizar para la iglesia. Claro que sí. Y esas cosas. De ahí surgió la idea y el mismo público fue diciéndonos, mira, necesitamos estos productos, estos productos. Y ahí fue que iniciamos ya a entrar productos nuevos y a ir creciendo. Según la necesidad, entonces iban adquiriendo nuevos productos, según la demanda. Exactamente. ¿Y cuándo se inicia este proyecto de precisamente de ropa formal y ropa casual? Bueno, RD Import nació en noviembre, en noviembre del 2018. Tiene tres años y algo ya, RD Import. Pero, algo muy importante que no saben, RD Import es la cara, la cara de las, es lo que se ve por fuera. Ajá. Pero lo más importante es la empresa, o sea, grupo de CM, con nosotros como grupo de CM, lo que trabajamos. Porque eso es lo que nos diferencia de todas las tiendas en línea, que somos un grupo. Son como una asociación. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que yo quería saber. Explícanos, creo que te preguntaba antes que a ver, me lo vas a contar. O sea, grupo de CM, ¿no? Es un grupo, ¿qué sois? Grupo Dominicano de Tiendas Virtuales. Ok, una asociación. Exactamente. Yo fungo como gerente de ventas, gerente general de ventas. Ajá. Grupo de CM es la empresa número uno de comercio electrónico creada aquí en República Dominicana. Wow. Es la empresa que, la empresa que está detrás de cada tienda y que hace que a ti te llegue tu producto de estando desde Punta Cana hasta La Jabón. Sí, yo lo sé, porque en Punta Cana yo se compra. ¿Cómo se sectoriza lo que ustedes hacen? Como costureros, como modistas, ¿cómo qué? Es comercio electrónico. Es comercio electrónico. ¿Y cómo es la ropa? ¿La importáis? ¿La fabricáis vosotros? Exactamente. Bueno, antes de la pandemia, la mayoría de la ropa era importada. Ajá. Luego de la pandemia, se pararon mucho las importaciones, no solamente mundialmente. Y hemos recurrido a muchos fabricantes locales. A los modistas. Exactamente. Incluso hemos creado hasta fábrica también para nosotros fabricar. Tienes una fábrica propia de nosotros, exactamente. Ok. Entonces, ustedes empezaron importando productos de la crisis, de la pandemia, que para nosotros ya no es un secreto. Lo hemos hablado acá de la crisis de los fulgones y todo eso, que la ropa, bueno, no la ropa, los productos, todos en general, estaban retrasados, incluso por meses. Estuvieron mercancías varadas en los distintos puertos, vamos a decir así, del mundo. Entonces, ustedes ahí tomaron la idea de empezar a, de alguna forma, a construir, a hacer sus propias mercancías. Pero también es favorable para el país, Javi, porque me imagino que entonces se crearon nuevas fuentes de empleo en medio de la crisis. Sí, pero ¿qué impacto tuvo la pandemia con ustedes? Porque sabemos que en la pandemia había mucha gente trancada en su casa, que la ropa de trabajo pasó a ser un boxer o una pijama. Una pijama pasó a ser... O sea, que no se estaba comprando ropa, es lo que tú dices. ¿Cómo le afectó ese impacto de la pandemia a ustedes, a los de esa asociación? Sí, sí. Bueno, el comercio electrónico luego de la pandemia creció. Sí. Fue al revés. Muchas tiendas cerraron, muchas empresas cerraron. Nosotros no cerramos. Cerramos solamente cuando Luis Abinader dijo que no se podía ni comer, ni a las seis de la tarde no se podía estar en la calle. Luego de que abrieron esa semana, volvimos a reabrir y fue un boom. Muchísimos vendedores tuvieron muchísimas ventas altas. Fue algo increíble porque el comercio electrónico, las tiendas en línea están hechas en contra de pandemia. O sea, están hechas como para pasar por la pandemia. Claro, sí. A prueba de pandemia. A prueba de pandemia. Esa es la palabra. Y realmente creció el comercio electrónico en la pandemia. La pandemia realmente es lo que hace que lo impulsa. Exacto. En la manera que hubo mucha gente que emprendió, o sea, gente que nunca había ganado dinero gracias a un dispositivo móvil. O sea, aprendieron a buscarse la vida y a reinventarse con los dispositivos porque hay gente que no tiene otra forma. Javi, yo nunca había visto, por ejemplo, arepa en Instagram. La gente estaba vendiendo la arepa por Instagram y te la mandaban a tu casa. Y no solamente eso. Plataformas como, por ejemplo, Uber Eats y las demás empezaron a darle una oportunidad a la persona que estaba en su casa, a que cocinaran en su casa, al que cocía, por ejemplo, que cosas de su casa, al que lave y le daban el servicio. Te enviaban un delivery que recogía la comida, me la llevaba a mí a mi casa, que la había requerido, pero no solamente en el área de la comida, sino en todas las áreas. Claro. O sea, hasta en el área de lavandería. Pero es más, la empresa de aquí de Caballero, yo voy a contar mi anécdota de cómo yo los conocí. Ajá. Que fue muy gracioso. Que no conocimos aquí. No, 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 no nos conocíamos, pero sin saber que nos conocíamos. Y es que yo, en la pandemia, estaba viviendo en un hotel en Punta Cana, y entonces los de los comerciales en Punta Cana hay poquito. Bueno, tú tienes el San Juan y que tal, que imagínate que no, el Blue Moor, que es caribeño, y poco más, ¿no? Y entonces yo vi unas pantalones que yo quería y digo, ¿por qué es un brazo? Sí, porque se ve muy bonito en la foto. Yo creo que tú eres el modelo de la foto. Tú sabes cómo tirarte la foto. Cualquiera la compra. Entonces yo veo un teléfono en Facebook con un teléfono de Santo Domingo. Sí. Entonces yo contacté con esa persona y esa persona le digo, vale. Entonces, como yo tenía que venir aquí a Santo Domingo a los 15 días, le digo, no, no te preocupes, que cuando llevas a Santo Domingo te contacto. Y dice, no, yo te lo envío a tu casa Bávaro. Y yo, no, 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 no. a Bávaro. Y me vino un muchacho y los pantalones, y uno me pide y el otro no, me lo pude hasta probar. Eso es una pregunta que hay que tenerlo hacer. Y yo le pregunté, espérate, yo le pregunté al muchacho que era muchajero, y él me... Y le digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿qué coño? Si cada uno que te pide algo de cualquier parte del país, gastas más gasolina que los pantalones. Y ahí es la pregunta que tú le quieres hacer. No, no, no. No solamente eso, mira. Por ejemplo, la primera vez que yo consumí los productos de ustedes, yo fue como cinco chaquetas que compré. Sí, porque estábamos en el otro programa, y yo decía, oye, yo necesito tener variedad. Entonces, como ellos tienen buenos precios, yo digo, bueno, pues aquí es. Agarré y compré como cinco chaquetas, creo que están por ahí, y todavía las sigo usando. Cuando él viene, ustedes piden el site. Yo creo que fue contigo mismo que estuve hablando, tú me dijiste, mira, yo soy así, 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 tú, y viste una foto mía y me dijiste, mira, tú eres él. Realmente fue así. Cuando llegaron las chaquetas, me quedaron. Pero, ¿qué pasa cuando usted envía una mercancía y al cliente no le queda? Imagínate que esté en Bábaro y no le queda. Bueno, luego de que recibe, tiene 24 horas para él medir, se la pone, se la tira, hace fotos, para ver cómo le queda, si no le queda ya el producto, puede contactar a la misma persona que le vendió y se le genera un cambio. Eso no hay ningún problema. No tenemos inconvenientes. Ok, está bien. Yo sé que ustedes no tienen un problema en generar el cambio. Pero, por ejemplo, mañana tengo una boda y hoy llegó la chaqueta. Y la chaqueta, usted lo digo, porque cuando me llegó a mí, el mensajero no tenía, solamente tenía lo que tú y yo habíamos acordado. Sí. Entonces, como yo no sé cómo corría la ropa, tú sabes que a veces, por ejemplo, Mark, puede ser L, pero en X marca, corre un poco más pequeño, corre, ¿cómo se llama? Slim. Sí, Slim Fit. Ah, sí, Slim Fit y todo eso. Slim Fit. ¿No se le presenta a usted una situación con eso? Sí, se lo ha presentado varias veces y muchas personas dicen, miren, que fue una boda. ¿Ustedes qué hacen? Piden asesoría, algunos de los vendedores me piden asesoría y me dicen, mira, ¿tú crees que le sirve a esta persona? Porque con tu peso y tu altura, yo sé exactamente cuál es tu sal. Ahí está. Pero hay otra solución también, hay otra solución. Ajá. La solución, la solución para eso es organizarte. ¿Tú sabes que tú tienes una boda para el próximo sábado? Claro. Comienza cotizada de temprano. Exactamente. Sí, pero hay gente que se casa y no avisa, hay gente que... Sí, hay gente que se vive casando como si... Claro. Yo tengo un amigo que se me ha murado, se ha murado, yo no lo he vuelto a ver y hoy vino. Oye, realmente es fascinante el ver como jóvenes, porque, oye, 31 años. Sí, no solamente eso, sino destacar que eso mismo, la juventud, el ímpetu, saber que como dominicano se convierte en una marca país, lo que tú estás haciendo. Y de aquí se vea que hay jóvenes interesados en este sector, que no usualmente uno ve dominicanos que se mueven en ese mundo, de los costureros, de los costureros. Sí, siempre uno como que vive pensando, o viene de China, o viene de tal sitio, pero lo que más me ha impactado es que ustedes, en medio de la crisis, empezaron a hacer las cosas acá. Empezamos a fabricar. Empezaron a fabricar. Algo que yo veo que también es muy positivo, Javi, es que ellos tienen diferentes precios. O sea, el que quiere emprender con ustedes, también puede hacerlo. Yo creo que usted me habla un poquito de eso. Bueno, tenemos tres precios. Un gran detalle, para personas que compran menos de seis piezas, tenemos a partir de seis piezas también. Y para revendedores, que es por docenas selladas, y a partir de 24 piezas, esos tienen buenos precios, por eso abarcamos todo el mercado, no solamente la persona que compra una chaqueta para ponerse. Yo no sé si el señor director puede buscar algunas imágenes. Ayúdale, Mar, por favor. Porque me gustaría que vieran la gran variedad que tienen, por ejemplo, en el Instagram de RD Import, que es bastante extenso. No sin antes que continúe con lo que iba diciendo, que creo que es una de las partes más importantes de esta entrevista. Que también le damos la oportunidad a aquellas personas que están, vamos a poner, en San Juan, de la Maguana, quieren vender ropa, quieren trabajar, nosotros le damos precios favorables para que ellos puedan vender al mismo precio que nosotros vendemos también. Sí, Javier, porque por ejemplo, yo tengo unos amigos que también se dedican al tema de la venta de ropa, de textiles, todo eso. Y ellos, por ejemplo, yo conozco personas que ellos lo que hacen es que, por ejemplo, yo me meto al Instagram de RD Import, tomo las fotografías de ustedes mismos, entonces las muestro, por ejemplo, el vecino, el amigo, el tío, de repente te dice, mira, yo quiero esa cama, yo quiero, me gusta ese jean. Exactamente. Ustedes tienen un precio especial para esa gente que... Claro que sí, claro que sí. A partir de 24 piezas, incluso estábamos creando códigos. Ah, ok, exacto. Que aquella persona, eh, se ayudan más las personas que están, porque el que vive aquí en Santo Domingo tiene muchas opciones de ir, de ir al centro comercial, de ir a la Duarte, pero el que vive en San Juan, el que vive en Dajabón... Que eso es lo que te decía yo de Bávaro, que en la pandemia ni el rumor estaba abierto. Exactamente. Entonces, ¿y dónde carajo me compro yo aquí a las pantalones? Porque yo me corté como el diálogo, ¿no? No te culpas a las pantalones, oíte. Que justamente eso es lo que hace, que te hace diferenciar de todas las tiendas en línea, porque tal vez tú no has escuchado, wow, ustedes tienen un servicio a domicilio en Samaná, en las terrenas que te lo llevan a tu casa, en San Juan. En San Juan. En Cotuí. Imagínate. En el hoyo de Pelempito y en Pelennale. En la frontera de Dajabón tenemos alrededor del 30% de los... En Santa María, ahí. En Santa María y Montecristi. En Montecristi. Allá mismo te llega esta mercancía. En la distancia no es cosa. Eso es maravilloso. La verdad es que estoy haciendo una cosa muy importante, yo creo que, aparte de que es un negocio muy chulo, pero una cosa muy importante es que la gente tiene que ir y debe de conocerla. Porque es una forma de comprar muy cómoda. Vosotros sois muy viables, como digo, porque lo sé, por referencia propia. Y que es necesario, además, que también haya, como decía Marc, que haya una marca dominicana y que sea una marca, a ver, con la capa ahí, y que sea de aquí, y que sea de aquí, y que nos estemos con un mundo con más empleados para los que se dan los puertos por fuera. Claro que sí, claro. Yo veo también que ustedes ahora han implementado la venta también de electrónicos. Eso muchachos. Sí, porque eso es lo que nos caracteriza también, que no solamente vendemos ropa, también vendemos electrónicos, máquinas de afeitar, caldero, muchos productos del hogar, ropa formal, informal, muchísimo producto, muchísimo electrónico vendemos, para que le pueda llegar a, en cada parte del país le pueda llegar a una persona, ah, mira, yo quiero un cover de carro, también, que vendemos. Mira, mi carro está cogiendo demasiada lluvia aquí en este campo, le llevamos su cover de carro. Y se ve el trabajo, en verdad, eso, esa implementación de terrorismo, se ve que hay un trabajo de que están detrás de las necesidades, y de que quieren cubrir necesidades que realmente la gente quiere. Cuando abrieron pandemia, cuando se abrió la pandemia, mucha gente regresó a sus trabajos y un problema era la ropa, que no todos teníamos la misma talla, y todo el mundo necesitaba comprar ropa, así como dice Javi, ¿dónde te consigo ropa aquí? Yo necesito trabajar. Mira, yo te voy a decir algo, a mí no me gusta ir a la tienda, a mí. Tú me dices a mí, me dice, mira, vamos para la tienda, aún óyeme, aún en Estados Unidos, en Estados Unidos, la última vez me invita a un pana, un amigo, y me dice, mira, vamos al mall. Yo no sabía que a mí me desagradaba tanto ya un mall, hasta que fui al mall. Tuve muchas cosas, pero, por ejemplo, para mí se me hace más cómodo. Yo, por ejemplo, entro al Instagram de RD Import, decirle a la gente que puede buscarlo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, RD Import, y veo el catálogo, digo, mira, me gusta esta camisa en tal color, y simplemente le escribo. Digo, mira, yo soy SAI M, SAI MIDI, SMALL, el SAI que yo sea, y le digo, quiero esa camisa, y desde la comodidad de mi casa, Javier, que yo sé que eso es lo que más te ha agradado. No, no, es que tengo el chat, es que tengo el chat de cuando yo los conocí. Te llega tu camiseta, te llega tu chaqueta, te llega tu pantalón jean, tu pantalón casual, así, el drill, esa tela. Te llega lo que tú necesitas, la chascabana, te llega la máquina de afeitar, te llega hasta la crema, si se te quedó el carro por batería, te mandan un chompeador. Todo te lo mandan a la casa, señores. Claro. Esto es realmente algo fascinante. Tú date cuenta, para que veas que es lo que decía yo. Vamos a ver. Vamos a la chat. No saques tú una conversación equivocada ahí, le empieces a leer. Yo le digo, no, porque no me voy a contar todo esto. Estamos hablando de unas camisas en ese momento, yo, negra y blanca. Yo, ¿tienes L o XL? Y me dice, la blanca y la roja, ¿no? Vale, perfecto. Le digo yo, roja no, porque no me gusta. Vale, la blanca sí. Me dice la... La tuya se da, me imagino, ¿no? Sí. Le agrego la blanca a tu pedido. Perfecto. Y le digo yo, oye tú, le digo yo, reigan las dos tallas para ver cuál me queda. Uy, uy, espérate. Y una negra medio seria de manga larga no parecerá. Déjame que lo verifique. Que, ok, sí, apareció en él. Y lo que más que ve es que fue así, es que me estoy recorrando, entonces me trajeron varias y yo me ponía, esta sí, esta no, esta otra la lleva y esta me la queda. Y fue tremendo. Yo diría, yo aluciné. Yo diría, coño, me lo estoy manteniendo. Con zona pantera, con los coronavirus volando por todos lados. Y yo cerraría en los días, y me llegó mi román ahí. Sí, sí. Para ponérmela después, cuando me dejaron salir. Para dar una buena vuelta por el apartamento. Muy bien, la verdad que enhorabuena, de verdad. Hay gente que pregunta, por ejemplo, ya hablando un poquito más sobre ti, realmente, ¿qué te llevó a ti a formar parte del Grupo SM? ¿Verdad que sí? Sí. Y creo que la marca tuya es la de import. O sea, ¿cómo tú inicias? Esa parte no le hemos hablado, pero tú empezaste una chaqueta, dos chaquetas. ¿Cómo fue ese inicio? Mira, eso es lo bueno de la empresa, el Grupo SM. Siéndola como administrador general, propietario, el socio mío, incluso somos familia, antes de... Y te he ido bien con familia. Porque Javi me dijo que con familia no se hace negocio. Ah, mira, para que... Él me llamaba, Tony, me decía, Tony, Tony, dale para acá. En ese tiempo estaba viviendo en el extranjero. Ah. Me decía, Tony, dale para acá, ven, vamos, ven, que estoy aprendiendo un negocio. Ah, que tú viniste con tu dolarito de para allá. No, no, no. Aquí porque me establecí bien. Entonces, cuando llegué aquí, me presentó el proyecto y dije, vamos a darle. Y ahí arrancamos. Y después de ahí, lo que hemos tenido es mucho éxito, mucho crecimiento, creciendo anualmente un 250%, un 200%. Uf. Eso ya no se llama Super AVI. ¿Cómo se llama eso? Es algo como un crecimiento que tú dices, wow, pero ¿cómo hemos crecido tanto? Cuando iniciamos, éramos cuatro personas. Él mismo despachaba la mercancía, él la empacaba. Claro. Yo mismo, sigo siendo el modelo, claro, ya por costumbre, pero yo mismo era que modelaba, también empacaba todo. Y ahora mismo somos un compendio de alrededor de 130 personas. Sí. Trabajando. Y si meto la fábrica que iniciamos, somos alrededor de 200 y pico. No, pero, no solamente ha sido para mí como ustedes, sino también como su cuota social, han sido empleadores. Y le han dado espacio a mucha gente que buscó trabajo post-pandemia. Exactamente. Mucha oportunidad. Exacto. Yo imagino que mucha gente con un empleo y otros que han podido iniciar su negocio gracias al Grupo SM. Y importante también una cosa, que ya que venden productos electrónicos, cuando empiezas a vender el cable y esas cosas, cada vez que se rompa aquí un cable y tal, le mandó uno. Y viene aquí en directo y le pone el cable para la cámara. Sí, pero yo me imagino. ¡Ay! Con el tema de lo electrónico, debe haber como un precio de inicio. O sea, no di que se me dañó un cable. ¿Tú no vas a traer un cable, por ejemplo, de un tipo C, de esos básicos? Bueno, no solamente por electrónico. Para todos los productos, tenemos servicio a domicilio a partir de mil pesos. Ah, a partir de mil pesos. Es mil pesos de cable que tú vas a comprar, o más. No, di que el cable que... O un cable de un DJ puede comprar. Sí, exacto. Tú combinas el cable... Y una chacapagana. Tú combinas el cable con... Con el chacapagana. Oye, que necesito un cable. Voy a comprar una chacapagana para que me traigan el cable. Sí, exacto. O sea, puede ser así. Es como una chacapagana trae el cable. Bueno, nosotros queremos felicitarte primeramente por... Viene con una idea que tal vez fue concebida junto con tu compañero, con tu familiar. Y de repente ustedes pueden tal vez sostenerse. De repente tienen ya una... Vamos a decir así. Una entrada económica para ustedes. Pero a la vez... A la vez empiezan a ser parte del sostenimiento de otras familias. Empleomanía. De la empleomanía. Por ejemplo, ayer cuando yo le hago un llamado precisamente al Estado de que personas como esta son personas que deben de ser apoyadas. Mira, una fábrica. Claro. O sea, que... No sé si ustedes han sentido el apoyo del gobierno o del Estado. Bueno, ¿qué le digo? Realmente no buscamos apoyo. Nosotros... No, aunque no lo busquen. A lo que yo me refiero es ¿quién está... ¿quién está velando? ¿Quién está observando precisamente cuando una fábrica, ¿verdad? Que nace después de una pandemia, señores. Después de una crisis como la que estábamos viviendo. Una crisis sanitaria tan grande. O sea, dicen, mira, estos muchachos se atrevieron. Ya tienen una empleomanía de vamos a poner... Vamos a poner 100 personas para tener un... ¿Quién te avisó o no? Con mi PIB. Con mi PIB. O sea, de hacerle la visita y decirle, mire, a ustedes le hace falta algo. Aunque no le haga falta nada. O digo, estamos aquí, se ponen a la disposición. Proyectos como ese. Ya yo no estoy hablando del Grupo SM. Yo estoy hablando a nivel general. O sea, el apoyo que necesita el empresario pequeño que va en crecimiento, que ya está estableciendo una fábrica en el país. O sea, ¿quién va y le dice, mira, gracias por lo que está haciendo. Aquí estamos a su disposición. Hasta en el tema de los impuestos vamos a ayudarlos. En cualquier cosa que se le está haciendo difícil traer. Hermano, es que si tú lo motivas, si tú lo motivas al empresario dominicano, el nativo, a las personas que están todavía confiando en la República Dominicana. ¿Tú sabes la gente, Javi, que se ha ido del país? No, ya no. Y que tú hablas con los jóvenes ahora mismo en las calles y lo que te dicen es, no, yo me voy, yo estoy loco de irme, me voy hasta para Chile. He escuchado yo gente que se va para Argentina. A veces digo yo, ¿a buscar qué? Bro, váyanse. El propio Estado, el propio Estado que tú mencionas que debe hacerle así a ese tipo de emprendedores como lo eres tú, es que le quita peso hasta a ellos. Porque el joven, el joven, o emiga, como tú dices, o piensa que la única salida que hay aquí es trabajar en el gobierno. Y ustedes son unos jóvenes que comenzaron con cuatro y son 200 jóvenes, 200 empleos, que le están quitando el peso al Estado de decir, solamente en el Estado que se puede echar para la gente. La verdad es que esa tarjeta de solidaridad y ese tipo de cosas. ya la gente tiene un empleo. Y te lo digo por ti y lo digo por mí. Por ejemplo, ya este es el segundo medio digital que nosotros hacemos. Yo nunca he sentido el espaldarazo de nadie. Decir, mira, qué bueno que lo están haciendo. No le pedimos nada. Pero a veces uno necesita que alguien esté embelando. Porque tal vez yo no tengo 200 empleados, tal vez tenemos 2, 3, 4 empleados, pero de alguna forma le estamos aportando al país. Así mismo. Así mismo, claro que sí. Nada, entonces, bueno, una pregunta. Tú eres soltero, casado. Me están preguntando aquí. Vi que tienes una hija. Sí. Hermosísima, que Dios te la bendiga mucho. ¿Tienes una sola? Sí, una sola hija. Está igual que yo. Eso está de moda. Es hábitat. Esa es la moda. Es que la pasa. 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 Hay un amigo de nosotros que lleva cuatro. No, realmente sí, felicitarte, agradecerte primeramente por estar con nosotros. Realmente para nosotros es un privilegio el poder tener jóvenes emprendedores, visionarios, que todavía, como decía hace un ratico, que creen en la República Dominicana, que creen que todavía aquí se puede echar para adelante, que no solamente están siendo beneficiados ellos a través de su trabajo, sino que personas que realmente tal vez en algún momento estuvieron desempleados, gracias a la visión de ustedes, hoy están llevando el alimento a su casa. O sea, no sé si más a su casa y a más de ciento y pico de casa también con la empleomanía que han ofrecido. Como dice Félix, agradecerte por la visita y para nosotros es un honor saber que hay jóvenes, ya como te decía Félix también, que han emprendido y una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este tipo de programa es porque estamos invitando emprendedores, personas que que colocan su historia. conocer su historia y conocer sus proyectos. Dice Félix, hoy acá somos qué sé yo, menos de diez personas, pero con esta herramienta nosotros sabemos que le llegamos a más de doscientas, trescientas, cuatrocientas mil personas utilizando esto y yo sé que hoy jóvenes que están viendo la entrevista o que la van a ver en el momento que sea, aprovechar que vayan a YouTube y se suscriban a nuestro canal, a nuestro FM en todas las redes sociales. Que van a ver esta entrevista y van a ver un joven que inició con un solo paso y hoy día lleva más de doscientas. Denle para allá. Denle para allá. Javi. Todas tus redes, dinos tus redes, formas de contactar a tu empresa, a tu red de empresas para comprar todo lo que queremos comprar. Sí, sí. Nos pueden seguir en Instagram como RD Import, RD Import rayita abajo y en Facebook también como RD Import, también como RD Import. Mi teléfono es 809-613-9254 Esa la flota y pueden hacer su pedido, consultar. Permítanle al teléfono porque lo he dicho así como de carrerilla. 809-613 la costumbre. 809-613-9254 Así es. Y nada, invitar a toda la gente que está desempleada en su casa, que tienen dos o tres un mucherito por ahí, inviértalo en ropa y usted va a ver que ustedes se van a acordar de nosotros. También quiero decirle a esos emprendedores que están por ahí que, por ejemplo, esta sesión que hemos estado haciendo con el tema de conocer a los emprendedores de la República Dominicana también es para ustedes. Si alguien quiere contactarnos, puede contactarnos a través de las redes sociales y quiere dar a conocer su producto, estamos dispuestos a brindarle esta plataforma, esta humilde plataforma que Dios nos ha permitido que podamos crear para ser de bendición. porque al final eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ser multiplicadores, nosotros queremos ser personas que aporten a la República Dominicana y por qué no, al mundo. Mira, yo estoy acá, dominicano al fin, pero también tenemos a Javier que viene desde España, está Lady que es desde Colombia, tenemos personas de Venezuela que han estado aquí con nosotros y que trabajan con nosotros. De repente uno piensa que vamos a afectar tal vez a un sector, nosotros decimos en el marketing, tenemos el nicho en la República Dominicana cuando ven a ver es más amplio. Así es. Nada, y despedirnos, decirte que estamos aquí a tu disposición, vamos a seguir consumiendo tu producto. No van a ser nosotros de cuenta, no se preocupen. Y invitar a la gente a que se contacten con RD Import y emprendan, emprendan, tenemos buenos precios. Digo tenemos porque ya yo me estoy involucrando. Casi cada servidor tengo yo en mi tienda. Javi, allá en Bávaro no se necesita una tienda de ropa casual y eso. Yo ya me quedo el teléfono de para en nuestra tienda. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Bávaro! ¡Bávaro! ¡Suscríbete!